en este ciclo de charlas que estamos teniendo en los días viernes, ¿no? Y esta es una de las primeras de este año, ¿no? 2022. Igualmente, gracias también por el espacio, Michelle, igualmente al IGBM, por el espacio más que todo de compartir ciertos temas importantes, ¿no? Y uno de los cuales voy a tratar el día de hoy, de forma breve, porque el hablar de polimorfismos nos tomaría muchas sesiones si quisiéramos abordarlo profundamente, porque es un área muy amplia, ¿no? Entonces, el día de hoy solamente vamos a dar una pequeña introducción qué es polimorfismos y por qué deberíamos estudiarlos, ¿no? Específicamente en salud pública. Listo, entonces, gracias por la presentación, Michelle, nuevamente. Entonces, vamos a iniciar con la presentación del día de hoy. ¿Por qué es importante estudiar polimorfismos en salud pública? Vamos a partir desde la base, ¿no? A nivel de la célula, dentro de la célula, en el núcleo vamos a encontrar los cromosomas y dentro de ellos vamos a encontrar el ADN, ¿no? Dentro de este ADN, pues ya sabemos la composición, van a estar compuestos por genes, ¿no? En este caso, por los componentes, ¿no? La unidad funcional del ADN. Y es ahí donde el eje central, desde que vamos a trabajar los polimorfismos, ¿no? En este gráfico, por ejemplo, vemos cómo a partir de una molécula de ADN, específicamente la región que codifica para un gen, vemos un genotipo común, ¿no? También denominado silvestre, ¿no? Que va a ser muy mencionado en la bibliografía científica. ¿Y qué pasa? Este genotipo, pues, al final, este gen va a codificar para una proteína específica. Entonces, va a cumplir su rol, esta proteína, dentro, a nivel del organismo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando existe justamente un polimorfismo o un SNIP, ¿no? Que es el eje que vamos a hablar el día de hoy. Existe una variante en ese gen, ¿no? Lo que, lo que, en un sitio específico. Y al, justamente, al localizarse esa variante dentro de este gen, pues, va a generar alguna alteración, ¿no? Dentro de la proteína. En este caso que estamos hablando de una proteína, va a generarse un cambio. Entonces, se va a ver alterado de alguna otra forma. Y dentro de la exposición del día de hoy vamos a ver cómo se pueden expresar justamente estas alteraciones, estos cambios justamente en algunos sitios específicos que codifica justamente un gen. Ahora, antes de iniciar la presentación, definamos, entonces, ¿qué son polimorfismos? Por ejemplo, dentro de la literatura científica, vemos redactado que polimorfismos es, literalmente, significa muchas formas. Y es por ello que el polimorfismo genético, que vamos a hablar el día de hoy, va a ser responsable de esa variabilidad que existe, ¿no? Entre los individuos de una misma especie. Es aquí la importancia, ¿no? De que nosotros vamos a responder, por ejemplo, frente a un estímulo de diferente forma, ¿no? Por más que seamos, por ejemplo, pertenezcamos a nuestra familia, vamos a responder de la diferente forma, ¿no? Frente a un estímulo externo, ¿no? Y ahora, hablando de los polimorfismos, ya que mencionábamos que es justamente el causante, ¿no? El responsable de esa variabilidad que puede existir entre diferentes individuos, pues actualmente se han reportado más de 10 millones de polimorfismos. Hoy día vamos a hablar de los SNP, que son los polimorfismos de nucleótidos simples, ¿no? Por sus siglas en inglés del SNP. Entonces, actualmente, muchas investigaciones, estudios, en su mayoría, pues han reportado más de 10 millones de SNPs. Ahora, centrándonos en estos polimorfismos, como bien mencioné, pues son muchas formas por las cuales literalmente se expresan, ¿no? Y es el responsable de esa variabilidad. Pero cuando hablamos de estos polimorfismos de nucleótidos simples, es de forma sencilla, pues, es mencionarlos de que existe justamente ese cambio en un solo nucleótido dentro de una secuencia génica, pues es el responsable, ¿no? De ese cambio o variación. Es por ello que hablamos de un nucleótido, ¿no? Específicamente la variación o cambio está en ese nucleótido. Y, por ejemplo, en esta imagen o gráfico podemos ver esa diferencia. Por ejemplo, diferentes individuos que justamente en una posición específica del G, pues presentan diferentes bases, ¿no? En este caso, adenina, guanina, etinina. Es por ello que las diferentes formas de los polimorfismos, que también van a ser reportados como alelos, varios artículos lo mencionan como alelos, para que sean calificados como polimorfismos, su frecuencia, es decir, la frecuencia lélica, que estos se tienen que presentar en una determinada población, tienen que ser mayor o igual al 1%, ¿no? Es lo que nos dice la literatura, las investigaciones científicas, ¿no? Que para calificar como un polimorfismo, la presencia de esto, a partir de la frecuencia lélica que estos presenten, tienen que ser mayor al 1%. Ahora, la gran mayoría de los SNPs van a tener dos alelos, los cuales van a estar justamente representados por una sustitución de una base por otra, tal cual mencioné. Y en poblaciones, ¿no? Este tipo de alelos vamos a clasificarlos. Por ejemplo, el alelo, el gen, en este caso, que no tiene una variación, que es el predominante en una población específica, vamos a denominarlo como alelo principal o silvestre. Y el alelo raro, mutante, es justamente el donde se ha presentado la variación, ¿no? O el cambio específico en esa posición. Y esta clasificación va a estar basada con respecto a la frecuencia que se observe en una población determinada. Ahora, estos SNPs se van a distribuir de manera heterogénea, ¿no? De diferente forma en el genoma, ¿no? Se van a encontrar tanto en regiones codificantes como también en regiones no codificantes, ¿no? En las regiones codificantes son los exones, y en las regiones no codificantes son los intrones, y en la región promotora de los genes, ¿no? Ahora, en este gráfico vamos a poder justamente visualizar ello con mayor claridad, ¿no? Según su localización en el genoma, los SNPs vamos a clasificarlos de diferentes formas. Por ejemplo, si están localizados en las regiones intrónicas, es decir, en las partes de acá, vamos a denominarlo, ¿no? Que ISNP, ¿no? Tal cual está escrito acá. Ahora, si están localizados en regiones codificantes, es decir, en los exones, vamos a definirlos como CSNP. Y dentro, si es que se ubican en regiones reguladoras, por ejemplo, vamos a abreviarlas como RSNP, y si están localizados en regiones intergenómicas, como GSNP, ¿no? Estos, a la vez, estos CSNP que mencionábamos, que están en regiones codificantes como los exones, vamos a encontrar de dos tipos, ¿no? Que son los sinónimos y los no sinónimos. Y cuando hablamos de ellos, justamente si es que existe un cambio en el aminoácido, en la expresión del aminoácido, ¿no? Y justamente vemos nuevamente ello acá. Por ejemplo, lo que predomina en una población en mayor porcentaje es justamente esta posición, esta combinación entre guanina y citosina, ¿no? Por ejemplo. Y si existiera un SNP o algún cambio, pues vemos ese cambio en esa posición específico de una timina por una denina. Entonces, es un pequeño porcentaje justamente, a diferencia de lo que normalmente se puede encontrar. Ahora, ya que sabemos un poco de los polimorfismos, la amplia variación que existen de diferentes polimorfismos, de SNPs específicamente, cambios de nucleótidos en una posición específica del gen, pues lo podemos aplicar de diferentes formas, en diferentes áreas de investigación, en diferentes áreas, no solamente de salud, sino a nivel de ciencias biológicas, ciencias básicas también se pueden estudiar. Entonces, dentro de algunas aplicaciones que se han ido reportando en los últimos años, en el estudio de estos polimorfismos, pues se han ido reportando, por ejemplo, en el área de la medicina. Y es que en algunos casos, el conocer esos SNPs, el poder estudiarlos, nos va a poder mostrar, ¿no? Algunas enfermedades genéticas, ¿no? Que pueden ser causadas específicamente por polimorfismos. A nivel de la toxicología, esta área también, pues también se viene trabajando con estos polimorfismos como empleados como marcadores, ¿no? Más conocidos como biomarcadores de efecto, ¿no? Para ayudar justamente a esclarecer ciertos patrones o procesos biológicos que están sucediendo dentro del organismo, ¿no? Del ser humano frente a la exposición o la exposición constante de diferentes tóxicos, ¿no? Los tóxicos también vamos a describir, en la literatura los vamos a describir de diferentes formas. No solamente como aquella sustancia nociva que va a afectar al organismo, sino toda sustancia externa que ingresa al organismo, pues puede ser considerado tóxico, ¿no? Los medicamentos, los alimentos, sustancias contaminantes ambientales, todo puede afectar de alguna u otra forma, ¿no? Al organismo, ¿no? Y justamente estos polimorfismos nos pueden también ayudar a esclarecer justamente ciertos patrones o cómo se viene expresando ciertas proteínas o enzimas en un organismo vivo. Y en el área de las ciencias biológicas también es importante, porque recordemos que los polimorfismos no solamente los vamos a poder estudiar en organismos como los seres humanos, sino también vamos a poder estudiar en diferentes especies, ¿no? Como microorganismos, plantas o animales, ¿no? Y también nos va a permitir identificar poblaciones únicas, ¿no? Que estén potencialmente, que sean potencialmente justamente importantes para la sobrevivencia de esa especie. Entonces, es importante la aplicación, no solamente en estas áreas que Hecho mencionó, sino también se puede extrapolar a otras áreas de investigación. Ahora, para entrar un poquito más a detalle, justamente dentro del genoma humano existen ciertas mutaciones puntuales. Por ejemplo, pueden haber delecciones de algún gen en específico o la copia de un gen de forma simple o la duplicación o multiplicación justamente para un gen. Por ejemplo, ¿qué sucedería si se genera una delección de un gen? No continuaría justamente todo el proceso, ¿no? Desde la transcripción, traducción de esta, y por lo tanto no se generaría la de encima, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasaría en este caso? Si esta enzima participa en el metabolismo de algún fármaco o de algún alimento, algún metabolito, entonces no se va a poder desarrollar justamente el ciclo normal. Por lo tanto, no va a desarrollarse un metabolismo. Igualmente, si es que no se generan copias de forma simple, por ejemplo, puede generar una inestabilidad a nivel de la enzima, o normalmente puede desarrollar que la enzima esté de forma normal, no trabajando, o puede alterar justamente el sitio del sustrato, ¿no? La especificidad del sustrato, puede perderla o puede disminuir. Entonces, son efectos que justamente a consecuencia de esto puede suceder, ¿no? Y pueden expresarse dentro del fenotipo, ¿no? Por ejemplo, si veíamos una inestabilidad a nivel de la enzima, pues puede generar un metabolismo decreciente, ¿no? Por ejemplo, en alguna droga o fármaco. Igualmente, si es que la enzima está normal, pues va a desarrollarse un metabolismo normal, ¿no? En su ciclo normal, ese fármaco, alimento, o lo que sea, pues va a generar su ciclo de metabolismo de forma normal. Y cuando vemos la alteración en el sitio del sustrato, pues justamente pueden derivar tal vez para la producción o la generación de otros metabolitos. Entonces, esto también se va a ver alterado. Y cuando hablamos de la duplicación de genes o la multiplicación de estos, pues al haber tantos genes expresados, justamente va a generar un incremento de los niveles de este enzima. Por lo tanto, el metabolismo también va a verse incrementado, ¿no? Por ejemplo, para un fármaco. Y en este ejemplo, se colocan ciertas enzimas del citocromo P450, que como se sabe, pues estas enzimas, este grupo de familia de enzimas, pues participan en el metabolismo de gran parte de fármacos. Entonces, si es que se ven estos cambios, específicamente, van a expresarse de alguna u otra forma en el metabolismo normal de estos, ¿no? Dentro de la farmacodinamia y la farmacocinética que estos desarrollan. Ahora, ya que hablamos un poco más del desarrollo que tienen estos, pues la influencia de estos polimorfismos van a afectar tanto la farmacodinámica como también la farmacocinética de estos medicamentos, ¿no? Aquí abarcándonos en el tema de los medicamentos, específicamente. ¿Por qué? Porque puede haberse afectado la absorción de los medicamentos, ¿no? Del principio activo, de la distribución, ¿no? A nivel de las proteínas, de la unión a proteínas en el torrente sanguíneo, como también el metabolismo propiamente de estos fármacos, ¿no? Y finalmente resultando en la excreción, ¿no? Recordemos, por ejemplo, en el caso de medicamentos, pues el metabolismo va a pasar por dos fases, ¿no? Una fase uno en la cual va a generarse la unión a ciertos grupos para poder justamente volver más polar la molécula, ¿no? Y finalmente excretarla, ¿no? Y en la fase dos de conjugación que va a reforzar justamente la excreción, ¿no? Volviéndolo muchísimo más polar a los metabolitos de estos. Y a nivel de la farmacocinética también se ve afectado por estos polimorfismos, ¿no? Aquellos receptores, por ejemplo, donde se incorporan ciertos principios activos o moléculas, también a nivel de los canales iónicos, a nivel de enzimas específicas que participan justamente, como también al nivel del sistema inmune. Entonces, se va a ver afectado de diferente forma por justamente el tema de los polimorfismos. Y algunos resultados que a consecuencia de esto se pueden dar pueden ser de que haya ninguna o poca respuesta justamente al fármaco, ¿no? Y con esto generando un metabolismo demasiadamente rápido, tal vez, o tal vez no haya respuesta, ¿no? No haya respuesta a ese fármaco a una dosis habitual, ¿no? A una dosis prescrita. ¿No? También puede desarrollarse una respuesta normal frente al fármaco, ¿no? Que se ha ingerido. Pero también puede desarrollarse un aumento de la respuesta al fármaco que se ha consumido. Por ejemplo, un metabolismo demasiado lento frente al fármaco o tal vez niveles de fármaco excesivamente altos a una dosis normal o mayor riesgo de reacciones adversas, ¿no? Que frente a la concentración elevada, por ejemplo, de algún, de un principio activo dentro del organismo humano, pues que no se metaboliza, y que esto se mantenga en el organismo, no se excrete, entonces también va a generar resultados en la salud de las personas, ¿no? Y esto también puede incrementar el riesgo justamente de reacciones adversas a los medicamentos. Y ya que hablamos de la influencia de estos polimorfismos, pues hablábamos muy bien de que en los fármacos van a pasar por diferentes fases, ¿no? La fase 1, que vas a participar en el metabolismo de las enzimas, ¿no? Del citocromo P450 y en la fase 2 también, justamente un grupo de enzimas del metabolismo, ¿no? Que esto en confluencia con la farmacogenómica, ¿no? Que habla mucho de la respuesta a nivel del gen que tiene frente a determinado fármaco, ¿no? Esto sumado a los diferentes factores ambientales o epigenéticos que también pueden afectar, pues va a afectar de alguna otra forma al metabolismo de la droga o fármaco, ¿no? O medicamento. Es ahí la importancia de estudiar estos polimorfismos. Y por ejemplo, tal cual mencioné, estos citocromos P450 en su mayoría participan en el metabolismo de los fármacos. Y también se han reportado muchos polimorfismos específicamente en las enzimas que participan, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una gran distribución en las enzimas de fase 1 que pues se han presentado diferentes polimorfismos específicamente en este tipo de enzimas y no solamente en la fase 1 sino también en la fase 2 del metabolismo, ¿no? Entonces es importante justamente resaltar la importancia de estudiarlos. Y nuevamente aquí es un gráfico para volver a indicar, ¿no? La importancia de estudiarlos. Por ejemplo, si nosotros mencionamos, ¿no? Que si hay una alta expresión de un gen para determinar enzimas que participen en el metabolismo, pues ni bien yo ingiero el medicamento o la molécula, en este caso el principio activo, pues voy a metabolizar de forma rápida, ¿no? El medicamento y por lo tanto tal vez no voy a mostrar algún efecto benéfico o el efecto esperado en mi organismo. Es por ello que este tipo de metabolizadores mencionamos como ultra rápidos. Igualmente, ¿no? Si conocemos al contrario, ¿no? Por ejemplo, yo ingiero un medicamento y tengo justamente este polimorfismo en esta posición, en este cambio específicamente, tal vez no estoy codificando para esa enzima justamente que va a metabolizar o va a participar en el metabolismo de ese fármaco, por lo tanto, no estoy metabolizando como se debe y me estoy al contrario, ¿no? La concentración de este fármaco en mi cuerpo, en mi organismo, en sangre, por ejemplo, se está elevando, ¿no? Y por lo tanto, esto puede generar consecuencias para mi salud. Entonces, a esto yo voy a denominar un metabolizador pobre, ¿no? O lento, también denominado. Y nuevamente, acá se hace un comparativo, ¿no? En diferentes grupos poblacionales, por ejemplo, si hacemos una comparación en población peruana, por ejemplo, determinados grupos de personas vamos a responder de diferentes formas debido a la presencia de polimorfismos, ¿no? Por ejemplo, un grupo puede tener una buena respuesta, pero puede tener efectos adversos severos. Otros pueden tener una muy buena respuesta, pero con mínimos efectos adversos, ¿no? Otros pueden presentar una, no pueden, no van a presentar respuesta, pero, y también no van a presentar efectos adversos. Y finalmente, pues otros pueden, no pueden presentar una respuesta, pero van a presentar efectos adversos. Entonces, va a ser muy variable esto y va a depender mucho de la existencia de estos polimorfismos, ¿no? Es ahí donde también se resalta la importancia, ¿no? De poder estudiar justamente en diferentes grupos poblacionales, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia de estos polimorfismos? No solamente en la población, ¿no? Por ejemplo, una población en particular, sino hacer un mapeo en diferentes grupos, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, estudiar no solamente a nivel de Lima, sino en diferentes regiones de nuestro país, igualmente a nivel de Latinoamérica, ¿no? Estudiarlos, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia de estos polimorfismos en diferentes grupos poblacionales? Y por ejemplo, un ejemplo también que se menciona es de que diferentes enzimas, por ejemplo, estas son las enzimas que son metalotioneínas que participan justamente en el metabolismo, ¿no? de los metales pesados, igualmente en la expresión participan mucho en las reacciones justamente del estrés oxidativo, ¿no? En ese desbalance a nivel que sucede en el organismo, ¿no? Producto de las sustancias reactivas de oxígeno. Y por ejemplo, se ha visto que diferentes polimorfismos van a estar asociados a enfermedades, ¿no? O ciertas comorbilidades, por ejemplo, cierto grupo de polimorfismos pueden ser genes candidatos para justamente relacionar para determinada enfermedad, ya sea el cáncer o procesos inflamatorios crónicos o cardiopatías o enfermedades como el autismo. En realidad, es, tienen mucha conexión, es por ello que actualmente se vienen trabajando el estudio de polimorfismo, ¿no? Como genes candidatos para justamente trabajarlos como biomarcadores, ¿no? Para ver la relación que existen de estos polimorfismos con el riesgo de padecer alguna enfermedad, ¿no? Pero ojo, no el hecho de que yo presente un polimorfismo es que sea riesgoso para la salud, ¿no? Se van a presentar si bien polimorfismos que van a ser perjudiciales para la salud que pueden ser desencadenantes de alguna enfermedad, pero también pueden ser algunos genes protectores, ¿no? Podemos encontrar genes que justamente sean benéficos para nuestra salud, ¿no? Un caso, un claro ejemplo de ello puede ser el metabolismo, por ejemplo, para el arsénico. Para el arsénico existen diferentes genes que participan justamente para la expresión, por ejemplo, del arsénico 3-metiltransferase o la glutatión S-transferase, pero ¿qué pasa en una población si está expuesta a altas cantidades de arsénico y no muestra efectos perjudiciales en su salud? Es decir, por ejemplo, el arsénico está caracterizado porque según la IARC produce cáncer de piel o enfermedades a nivel renal ¿y qué pasa si una población está expuesta tanto a niveles de arsénicos pero no desarrolla esta enfermedad, ¿no? Puede esto deberse de que tal vez dentro a nivel de su genoma justamente puede poseer tal vez algún polimorfismo que hace que se incremente el metabolismo de ese arsénico inorgánico y que lo metabolice de forma tal vez de forma eficiente y que lo esté eliminando esta población por la orina, ¿no? Entonces, de esta forma podríamos hablar que los polimorfismos también pueden poseer ese lado positivo de forma benéfica en el organismo del ser humano, ¿no? Que nos pueden ayudar tal vez a eliminar ciertos tóxicos o xenobióticos del organismo humano. Entonces, también pueden ser caracterizados como de forma benéfica, ¿no? Entonces, va a haber tanto a nivel que polimorfismos que me pueden hacer más vulnerable o susceptible a padecer alguna enfermedad o algún signo malo para la salud como también de forma benéfica, ¿no? Tal cual describí el caso del arsénico, ¿no? Y así como el caso del arsénico podemos extrapolarlo a diferentes situaciones o casos, ¿no? Y desde el punto de vista médico, por ejemplo, también tiene una alta relevancia, ¿no? Las diferentes alternativas de un determinado SNIP, ¿no? Nos pueden determinar, por ejemplo, la propensión a desarrollar alguna enfermedad, tal cual mencioné en el caso del arsénico, ¿no? Si es que nosotros estamos expuestos a ello y si presentamos de una forma correcta, por ejemplo, el metabolismo del arsénico a través de este gen, pues nos va, no vamos a evitar tal vez desarrollar esa enfermedad. Pero, ¿qué pasaría si nosotros no tenemos el gen, ¿no? no se está expresando de alguna otra forma el gen que codifica para determinada proteína, en este caso, no se vería afectado la salud. Entonces, el conocer, el estudiar, el profundizar el tema de los polimorfismos nos puede ayudar también a generar políticas de prevención en la salud, ¿no? Por ejemplo, una mayor agresividad clínica de alguna enfermedad o patología, podemos prevenirla, ¿no? Conociendo justamente la existencia de estos polimorfismos. Para diferentes patologías humanas se han reportado, ¿no? Que los SNP son o podrían ser justamente importantes para múltiples de este tipo de enfermedades, tales como el cáncer, la diabetes, o enfermedades cardíacas, también la esquizofrenia, enfermedades autoinmunes, como también metabólicas propiamente, ¿no? Entonces, están relacionadas altamente, ¿no? Este tipo de polimorfismos o SNPs específicamente en poder conocer o estudiar este tipo de enfermedades. Y además, hay que tener algo presente, ¿no? De que algunos SNPs también se han descrito de que aumentan la susceptibilidad humana a infectarse por virus, por bacterias u otros patógenos, ¿no? Ahora, debido al contexto de la pandemia, pues, también se ve reflejado la importancia de estudiar estos SNPs, ¿no? En diferentes grupos poblacionales, ¿no? ¿Qué tan susceptible yo puedo estar de infectarme tal vez por un virus, por una bacteria, o tal vez otro patógeno, ¿no? que yo pueda estar expuesto. Entonces, la susceptibilidad, justamente la variabilidad que yo tenga al momento de generar mi respuesta va a depender mucho también de estos polimorfismos. Y actualmente, pues, en su estudio y evaluación existen muchísimas técnicas, muchas tecnologías avanzadas, pero justamente para generar la secuenciación o para estudiar específicamente el sitio donde se encuentra el polimorfismo, ¿no? Hay técnicas a nivel de bioinformática, por ejemplo, estudios sin sílico, ¿no? Que han permitido justamente la identificación de un gran número de estos SNPs humanos, ¿no? Como mencioné al comienzo de la presentación, existen más de 10 millones de SNPs que han sido reportados, ¿no? Que están asociados directa o indirectamente a alguna enfermedad. Entonces, justamente que nosotros alimentemos esta base de datos con más estudios e investigaciones en humanos específicamente va a permitir que esas bases de datos incrementen, ¿no? Y que haya más reportes, ¿no? De este tipo de información. Y también se pueden utilizar justamente a nivel médico para la detección de la susceptibilidad frente a procesos patológicos, ¿no? Tal cual mencionábamos, ¿no? Para la prevención de enfermedades complejas. Y actualmente la comunidad científica reconoce la importancia de este tipo de variaciones en el genoma, ¿no? Para trabajarlos como marcadores biológicos, ¿no? También conocidos como biomarcadores, ¿no? A nivel de su estudio, ¿no? Para poder estudiarlos. Y finalmente ya para culminar la presentación, ¿por qué la relevancia de su estudio? Porque nos va a permitir justamente localizar esos genes que pueden estar asociados o no a múltiples enfermedades, ¿no? Podemos anticipar la respuesta de un individuo a una determinada enfermedad o infección. Podemos predecir también las respuestas de la población o los varios tratamientos, por ejemplo, con medicamentos o vacunas, ¿no? Ahora, en el contexto que venimos viviendo por la pandemia, pues también se extrapola ello, ¿no? El poder conocer cuál es la respuesta de la población, de diferentes grupos de población a determinados medicamentos o vacunas, como también diseñar terapias individualizadas, ¿no? Y realizar estudios farmacogenéticos, ¿no? Principalmente este campo se viene trabajando con tratamientos oncológicos, ¿no? Pacientes que necesitan un tratamiento individualizado porque cada tipo de cáncer es característico en una persona, se puede manifestar, ¿no? Entonces, es importante justamente el estudio de estos SNIPS para justamente generar una terapia particular, ¿no? Para cada individuo. Entonces, también ayuda, igualmente, esos estudios farmacogenéticos ayudan y contribuyen a dar una mejor calidad de vida al paciente, ¿no? Para una mejor en el estado de salud de estos. Y finalmente, identificar marcadores para pruebas médicas, ¿no? Tal cual mencioné, existen actualmente debido a la tecnología, los avances dentro de la biotecnología, por ejemplo, existen muchos kits reactivos, muchos marcadores de pruebas médicas que nos van a permitir justamente contribuir, A un mejor diagnóstico de alguna enfermedad y así poder fortalecer justamente la atención inmediata a un paciente que pueda justamente padecer alguna enfermedad, ¿no? O inclusive prevenir el desarrollo de esto. hay la importancia de estudiar justamente los polimorfismos en salud pública. Es importante porque tal vez el día de hoy estamos sanos, estamos de salud, ¿no? Tal vez nuestra familia también, pero de acá a unos años podemos justamente padecer alguna patología, ¿no? Entonces, es por ello que resalto la importancia de estudiar estos SNPs, ¿no? No sabemos si el día de mañana o más tarde podemos estar mal, entonces, y esto puede estar asociado a algún SNP, entonces, el poder contribuir a estudiarlos dentro de salud pública va dentro de investigaciones que abarquen justamente el estudio de estos SNPs, va a contribuir de forma positiva, ¿no? a mejorar también nuestro sistema de salud pública, ¿no? No solamente a nivel de Perú, sino a nivel de la región de Latinoamérica y a nivel mundial, ¿no? Y esto ya se viene trabajando con mayor fuerza a nivel de países, por ejemplo, como Europa, a nivel de la región asiática, son alta la cantidad de estudios que se presentan con el estudio, por ejemplo, de SNPs asociados a alguna enfermedad, ¿no? Y es lamentable a veces que en Latinoamérica, por ejemplo, si uno se pone a buscar estudios de polimorfismos o SNPs característicos en determinados genes o asociados a enfermedad, tal vez la cantidad de publicaciones es menor, ¿no? Entonces, es ahí, ¿no? Resaltar justamente apoyar a estudiar en nuestros grupos poblacionales, ¿no? En nuestros países, por ejemplo, incrementar esta base de datos, ¿no? Porque mañana más tarde, pues va a contribuir, como menciono, a una mejor toma de decisiones, ¿no? A nivel de diagnóstico, a fomentar la cultura de la prevención en la salud de las personas, ¿no? Y más que todo ello, ¿no? Fortalecer nuestro sistema de salud. Y listo.